¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo un video rápido Bienvenidos al proyecto Espartan 4 Un video para expresar mi odio contra esta cosa Una noticia donde podría ver venir el final y los detalles importantes de los juegos de Halo 4 Bueno, empezamos Hola gente, ahora tengo locuendo ¿Podré hacer videos locuendo? A lo mejor hago videos con este programa tan genial Hola gente, ¿cómo están? Bueno, sí, esa es mi cara Mi hermosa 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 cara ¿Tu video especial de cumpleaños? Sí, este video es para ti, exacto Muchas felicidades Te felicito Feliz cumpleaños Que te lo pases bien Que comas mucho pastel Que te aboraches, es cierto Que te la pases de lo mejor Estoy saliendo del video especial Que te está haciendo Elliot Muy buen detalle Elliot Y pues te felicito, ¿no? Gracias Te felicito y te agradezco, ¿no? Gracias por apoyarme Gracias por ser mi amigo Te felicito, ¿no? Te felicito porque este es tu cumpleaños Bueno, muchas felicidades Que sigas con tu vida Creo que tienes novia, espero Que sigas creciendo en Youtube Y que sigas creciendo Pues, físicamente Físicamente y mentalmente Mentalmente es más importante que físico, ¿eh? Y pues, bueno Eh... Como... No soy muy buena expresándome Así que solo te diré felicidades Y... Gracias Yo soy Elliot Y nos vemos Hasta la próxima Gersa Bye Bueno Gersa, feliz cumpleaños Es lo único que tengo que decirte Espero que te la pases muy bien Y... Ya sabes, aquí yo estoy mi verdad Para lo que quieras No... Nada más eso Que te la pases muy bien No olvides Que... No te pases de copas Porque si no puede... No, no te creas Nada más Una cosa más No me metas en relaciones amores con... Tus amigas Bueno... Eh... Que te la pases muy bien Felicidades de mi parte Y pues, sí Espero que veas este video Porque... No sabes que le dio a mostrar mi cara Pero... Ya... Ya... So... So... Y... Te... ¡Gracias! 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 Siga adelante, no abandones este sueño que es YouTube Porque te esperan cosas grandes Y espero que esas cosas grandes las pueda compartir contigo Porque quisiera ser un buen amigo para ti Muchas gracias por tu amistad Así que, feliz cumpleaños y gracias